No, no, no. No fue mi culpa. No, que tal, hoy van a echarle los hondas raparres y los hondas rey peor de vos. A ripi. Ey, mañana en el coleg... Ey, viste, ya le digo que le golpeó la charles, o no? No, pato, pato. Hala, solo la foto, mínimo, pues. La foto, la foto. Sí, foto de antes. No, no, pero con él... No, no, la que llena de aquí. No, no, en el pelo, en el pelo, en el pelo. Va, solo promete que no le vas a cortar y me ponemos la foto. ¡No, no, 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 no! ¡Nan, ni yolan! ¡Nan, no!